Mi precioso, precioso, precioso A ver chicos, los voy a enseñar, chicas, no chicos, chicas, los voy a enseñar como conquistar a un gringo, a este gringo no, tú para allá, a otros gringos, que por cierto si quieren presento a otros gringos que ya conocen ¿Hay más gringos ya conocen? Es broma Bueno, en sí, primer paso, no tienen que tener intención de conquistar a ningún gringo Segundo paso, el gringo vendrá cuando muestres tu personalidad Son como todos los hombres, eso no tiene que ver nada, nada Por ejemplo, este gringo no se fijó por mí simplemente porque, mírenme, que soy indígena, que soy latina, sin más Este se fijó en muchas cosas antes de ser mi esposo Claro, porque, a ver, los gringos no se casan con latinas solo porque son latinas Algunos sí Algunos sí Como este loco gringo, amigo Ah, por ejemplo, tu loco gringo Este loco gringo, solo que porque es latina Ya Por eso, en muchas ocasiones, fracasan el matrimonio A ver, no tiene nada que ver que sea gringo o que sea latino Para casarse con un gringo, tanto con un latino, tienen que conocer bien No solo porque sea guapa o guapo, tienen que casarse Tienen que conocerse bien, bien, pero bien, bien Su personalidad, si es adaptable, si es, como te digo, si tiene gustos parecidos, si es capaz de aguantarte Si es paciente, si es inteligente, si te podría ayudar a guiarte, apoyarte En todo aspecto, tiene que ser el hombre No importa que sea gringo o latino En este caso En cualquier lugar Si ¿Y por qué me casé con este gringo? A mí no me hubiera importado que este hubiera sido latino Para mí lo más importante que yo buscaba en un chico era Las buenas cualidades Pero bueno, la cosa es que muchas mujeres latinas O sean indígenas o mujeres latinas Piensan que otras latinas se casan solo por presumir De haberse casado con un gringo Pero eso no es Bueno, puede que haya mujeres que se casen con gringos Solamente para, dicho, mejorar Pero en mi caso no tenía nada que ver Incluso yo tenía novios indígenas Lo malo de los indígenas en chicos Son mandones No quieren, a ver, formar un grupo Quiero decir Tú lava la ropa y yo mientras estoy cocinando Vamos a trabajar juntos Y vamos a tratar de salir adelante Haciendo casita, prepararnos, todas esas cositas Pero no todos los hombres indígenas, ¿sí? Pero la mayoría sí Con los que yo he estado saliendo Sí que tenían algo parecido Los gustos Por ejemplo, el segundo novio Quería que nos fuéramos a vivir en casa De la mamá En mi caso yo sí quería Pero también quería que trabajáramos Y a la vez que quería vivir aparte Tener casa aparte Trabajar juntos Pero él no quería Quería que estuviera ahí en casa Esperando a él Con comida Y quería que hiciera todo lo que diga su madre Y eso es lo que no me gustaba A pesar de eso Acepté Ya pues me enamoré Quería casarme Dicho esto Y hice locuras tontas Pero luego Yo en sí me olvidé totalmente de mí Bueno, y sí Yo realmente quería En una persona En un chico Era que los dos Formáramos un equipo Quiero decir Que los dos Trabajáramos Y que Él y yo Comunicáramos en todo Por ejemplo Eso es lo que hago Con mi esposo Hacemos Formamos un equipo Él cocina a veces Me escucha Hablamos Planeamos Todo Es que Es increíble Por eso amo a mi esposo O sea que Nos elegimos los dos No es que yo Solamente elegí a él Sino que él también Me eligió a mí Entonces Los hombres indígenas No todos son Así Mandones O machistas Sobre todo En la actualidad Muchos hombres indígenas Ya son un poquito Ya No son tanto Como antes Pero Sin embargo Con mis cualidades No encontraba Sin más No es que No me gustaban A los indígenas No es que Los indígenas Sean Menos que los demás Los hombres Son muy parecidos Todos No tienen nada que ver La cultura No No tiene que ver Nada Nada De la raza Entonces No tienen nada que ver La raza Ni la cultura Lo único Que tiene que ver Es Es tú La persona O sea La persona Sí Yo en mi caso Él llegó a ser gringo Pero no me casé Simplemente Porque era gringo Sino porque Los dos Éramos mutuamente De acuerdo en todo ¿Sí? Entonces Como pueden observar A mi esposo No es tan guapo Ni es rubio No es de esto y esto Pero Es un hombre Increíblemente Maravilloso Amo Amo bastante Amo mucho Porque Es un hombre De esos pocos Que existe en el mundo Está bien Es verdad que Muchos de los gringos Se fijan En las latinas En muchos En muchos De los casos Porque son Morenitas Porque son Alegres Porque somos Divertidas Y en otros aspectos Que tenemos fama Dicho La cama Según Sí Pero Si tú Vas ahí Vamos a hacer esto Vamos a la cama Y todo eso Lógicamente Te van a ver así Pero si tú Si tú Primeramente Hablas de ti De tu personalidad Cómo eres Todo eso Pues Lo que van a fijar Es en ti Dentro de tu Alma De tu alma De tu pensamiento Se van a enamorar De tu forma de ser Y no de tu cuerpo Que no andes así Mostrando culito Por ejemplo Yo no tengo culo Pero he sabido conquistar Con mi mente ¡Ey! Bueno Y sí Mi esposo No se ha fijado En mi belleza ¿No? No ¿Por qué me dices guapa? ¿Por qué me dices guapa? ¿No te vas a ir En mi belleza? O sea Que se sea No Es guapísimo Es guapísimo Bueno Bueno Entonces Mis amores ¿Cómo conquistar A un gringo? Pues no tienen Que conquistar Para nada Porque yo estaba Viendo En TikTok A una chica Indígena Que estaba diciendo Que trató De conquistar A un gringo Que no hizo caso Porque era indígena No, no, no No tiene nada Que ver eso No tenemos que Hablar mal De los hombres Sea Porque es gringo O porque es indígena O sea Tal Lo único que tienes que hacer Es buscar las cualidades Que tú quieres Y la otra persona Puede que encuentres Esas cualidades Que tú tienes En otra persona Que sea indígena misma O que sea mestiz O en un chino O en un africano A ver Yo en sí No estaba buscando Un gringo guapo Y bueno En sí No buscaba Belleza total Simplemente yo Buscaba Las buenas cualidades Y que yo Estaba exigiendo Lógicamente Mi esposo También Creo que estaba Buscando Una persona Como yo Entonces ¡Flac! Llegamos Y entonces Los dos Nos encajamos Y digo ¡Wua! Y nos casamos ¡Vale! ¡Chachachan! ¡Chachachan! ¡Historia! ¡Historia completa! ¡Historia completa! Yo he contado Todo de mí Me he desnudado Totalmente Delante de mi esposo Así Totalmente No de ropa Sino mi alma Él conoce Toda mi historia He contado Quién he sido De dónde vengo Todo Incluso sabe Que he tenido Novios Otros novios Gringos Pero sin embargo Pues Siempre he contado Que no éramos No nos congeniábamos Con los demás Porque A pesar de que eran Pilotos O Con modelos Entonces He sabido explicar A mi esposo Desde el principio Quién soy Realmente Luego para que no Me vaya diciendo ¡Ay! No sabía No sabía Mentira Sabía y Bueno En sí La verdad La verdad Siendo sinceros Uno al otro Eso es lo que lleva A la felicidad Y mi esposo No tiene secreto Yo cuento todo Yo no tengo ningún secreto Le cuento todo a él Entonces Los dos Hemos sido Todo En todo En todo Sinceros Bueno Eso es lo que quería Compartir con ustedes De que no es necesario Estar ahí Quiero ir con un gringo Que el gringo Da todo Nada Los gringos No se fijan Solamente Porque son latinas Ni nosotros Las latinas La mayoría Que estamos aquí Que algunas Nos fijamos en gringos No nos fijamos Solo porque son gringos A veces Nos fijamos De las cualidades A ver para Si de verdad Quieres casarte Con un gringo Tienes que conocer Bien bien Y no tienes que casarte Solo porque es gringo Si Ni tienes que casarte Con un indígena Solo porque es guapo O porque viene De una familia rica Tienes que casarte Con una persona Que te lleve A la felicidad Que te apoye En todo Que te Anime Tienen que amarse Uno al otro No tienen que poner Un título Ah este gringo O este indígena Guapo O un chino Nada que ver Si Bueno mis amores Esto quería compartir Con ustedes Porque me ha llamado Mucho la atención Algunos Tik Tokers Indígenas Que van Ahí Tratándose De ser víctimas Por lo que no Conquistan A un gringo Porque he dicho Que los gringos Rechazan A los indígenas Porque son indígenas No, 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 no Bueno mis amores Esto es lo que quería compartir Mis amores Espero que me entiendan De lo que hablé Porque yo creo que Mezcle bastante Con otras cosas Si quieren Pues puedo hacer En otro video Hablando de mí De mí Bueno A lo que vayan preguntando Ustedes Sí Porque si no Yo no sabría Qué cosas hablar Así para saber De qué tema hablar Porque ahora mismo Estoy hablando Casi de la nada Quería Porque Porque había visto Algunos videos En Tik Toker Algunos están Hablando muy mal A los gringos Y otras que Hablan muy bien Y otras que Presumen De su matrimonio Por haberse casado Con un gringo Y hay otras Que se sienten Víctimas Porque los gringos No se fijan Y tal Y bueno Todos son iguales Simplemente Es depende De nosotras De las mujeres En buscar O elegir A una persona Correcta Así que No tiene nada Que ver Que sea blanco Moreno O rubio Nada de eso Sí mis amores Nuestros hombres También son Muy Muy Guapos A la vez Son dulces No todos Son machistas Sí Solamente Como ya estaba Comentando Es depende De nosotras Elegir Bien Nada más Busca Para el corazón No para el cuerpo Eso Buscar por el corazón No por la belleza física Ni por el dinero Bueno Mis amores Hasta aquí Hemos llegado Ahora Despidiendo a ustedes Nosotros Deseando un hermoso día En donde quiera que se encuentren Mis amores Cuídense mucho Bastante Y nos estaremos viendo En el próximo video Mis amores Chau 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 Calla 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 Hasta luego Calla Tienes que aprender A hablar en Kichu Calla 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 Mis amigos Calla Calla Estas diciendo Calla 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 Gracias.